¡Hola mis hermosas! Muy buenas tardes. Bueno, aquí son tardes, no sé qué hora me estén viendo, pero bienvenidas a un nuevo vlog. El día de hoy es... ¿qué es hoy, mamá? ¿Martes? ¿O lunes? Lunes. ¿Es lunes? No sé qué de enero. Pero bueno, aquí venimos saliendo de la casa de mi mamá, vamos a recogerla a su trabajo y vamos a ir a comer con ella. Este... aquí vienen los niños, aquí viene Max, Kailani, renegando como siempre, y la estrella principal de mis videos, Margaret. Yo soy la estrella, ¿no? Tú también eres la estrella principal, amor. Saluda, Margaret. Hola, estrella. Amor, ¿cómo te sientes de que ya mis seguidoras te identifican como Margaret? Me voy saludando. No, pues... Pues bien, ya saben. Mi nombre es Margaret Francisco. No es cierto. No, no, no. Bueno, está bien, no les voy a decir el apodo completo que yo le tengo. Pero bueno, chicas, empecé ahora el vlog un poquito tarde, pero quería compartir esto con ustedes, porque ya este... es de... yo supongo que este va a ser el último video que voy a grabar aquí, estando en Culiacán. Así que pues quería compartir con ustedes esto. ¡Gracias! oigan ya estamos aquí en el sushi ya fuimos por mi mamá aquí está mi mamá y ya estamos esperando nada más a que nos llegue nuestra comida rica para comer se pidió 12 rollos max y 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 Haciéndole estudios, hicieron una resonancia magnética y bueno, pues les voy a resumir un poquito. Resulta que Rolando de nacimiento tiene una pierna más larga que la otra y nunca se había dado cuenta. Entonces esto a la larga le fue creando un desgaste entre... En la columna vertebral, entre cada disco de la columna hay como un colchoncito que como que amortigua y no deja que un hueso golpee al otro. Entonces a Rolando durante pues toda su vida, durante todos esos años como no se había dado cuenta él siempre que camina, pues camina chueco, aunque no se note o no sea algo que sea perceptible, así es. Es casi un centímetro y medio de diferencia de una pierna a la otra. Entonces esto le fue creando un desgaste en ese colchoncito que hay entre cada vértebra. Y después de todos estos años de su vida le creó un desgaste y los huesos de la columna, dos discos están chocando. Y eso es lo que le provocó lo de sus piernas, que sus piernas se le dormían, que perdía la fuerza, que no podía caminar. Sentía que se iba a caer y realmente el día que llegó a Estados Unidos él se cayó, no se podía parar, no se podía sostener. Y eso fue lo que le está causando esto. Entonces ahorita tenía cita con el traumatólogo para ver cuál ha sido el avance con los medicamentos, inyecciones y todo eso que le han estado dando. Y pues bueno chicas, él se quedó allá con el doctor y yo por mientras me vine aquí al banco porque está cerca, tengo que ver unas cosas, tengo que hacer unos movimientos en mi cuenta. Y pues aproveché porque Kailani el día que fuimos al traumatólogo pues lo revisan a él y todo eso. Y Kailani no le gusta que le toquen a su papá y se pone histérica. Así que pues mejor nosotras venimos aquí al banco mientras mi esposo se desocupa con el médico. Y pues bueno, voy a entrar al banco chicas, no les voy a poder grabar adentro claramente, pues es un banco. Hola chicas, muy buenos días. Ya estamos a viernes y hoy es nuestro último día aquí en Culiacán. Acabo de terminar de recoger la cocina porque desayunamos y pues me puse aquí a limpiarla. Y aquí está Margaret. ¿Qué haces Margaret? Ah, qué bien oídos. Kailani por acá está también con su tablet y Max está ahí adentro con mi mamá viendo televisión. Me voy a poner a tender una ropa. Ay, disculpen las fachas, pero como se pueden dar cuenta me acabo de levantar. Bueno, ya hace un rato, pero no me he cambiado ni nada. Así que bueno, me voy a poner a tender una ropa, a ver en dónde porque ya están todos los tendedores llenos. ¡Gracias! 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 La voy a tener que tender acá enfrente en la cochera porque atrás en el patio no hay lugar. Y aquí se seca muy rápido porque pega el sol de frente en la casa de mi mamá. Miren, aquí la voy a tender en las... ¿Cómo se llama? En esta como reja. Y listo, realmente son muy pocos pantalones, miren. Solo eran estos, así que bueno. Todavía me falta sacar unas calcetas que quedaron en la lavadora. ¿Qué pasó, Kailani? ¡Hola, mi amor! ¿A dónde vas? No me voy a salir. Oigan, chicas, ya son las 2 de la tarde, ya nos bañamos, nos cambiamos, nos guapiamos, hay más o menos. ¿Verdad, amor? Más o menos. ¿Poquito o mucho? Ah, pues mucho. No, pues este, ya nos vamos. Bueno, mañana andamos recopiendo todo lo de mis cosas. Sí, vengo a la casa de mi tío Héctor a recoger... Aquí es, aquí es, aquí es. A recoger las cosas de mi trabajo para dejar la camilla, la silla y las cosas así grandes ahí en casa de mi mamá. Y el material que utilizo, pues me lo llevo a Aguascalientes para trabajar allá en el spa. Y pues bueno, chicas, a despedirnos también aquí y ya por fin, mañana nos vamos. Cuando les grabé la mañana les dije que hoy era viernes, hoy es jueves, chicas. Nos vamos mañana viernes, si Dios quiere, y esperemos que todo salga bien. Despídete de tu tío Héctor, Kailani. Oigan, chicas, ya fuimos con mi tío... Bueno, ya salimos de con mi tío Héctor. Ahora vamos a comprar unos chicharrones, pero estilo Sinaloa, allá en Aguascalientes. No los venden como aquí. Y pues un último antojo que cumplir. No había comido eso, así que vamos a comprar unos. Ahorita se los enseño cómo son aquí. Misión fallida, eran estilo Michoacán. Yo las quiero estilo Sinaloa. Oigan, si encontramos chicharrones, déjenlas acomodo por aquí para enseñarles. Estoy calentando en el microondas caldito para Kailani. Y... Miren. A ver, ¿cómo le haré para que lo vean mejor? Aquí las voy a poner... Bueno, mejor ahorita se los enseño. Miren, aquí le tenía ya calientito este caldito de res a Kailani, pero pues se quedó dormidita. Se lo voy a guardar para más tarde. Miren, ahora sí, ya se las voy a enseñar. Ya las calenté un poquito, porque sí venían calientes, pero no mucho. Miren, aquí ya tengo tortillitas calientitas. Aquí tengo salsa. Y por aquí están los chicharrones. ¡Ay, qué rico! Allá en Aguascalientes no los hacen así, no sé por qué. O no sé si hay algún lugar donde los hagan así. Que yo sepa, no. Y pues a mí me encantan así, este, nada más con el puro chicharrón ponerlo en la tortilla y con salsa. Me encanta. Y también, este, si tuviera quesito fresco, ponerle arriba. Ahí se ve mucho mejor la luz de aquí de afuera. La luz natural que la luz de la cocina. Es que está muy oscuro adentro de la casa de mi mamá. Y me siento con sentimientos encontrados, chicas. Porque ya me voy. Me siento feliz por una parte de regresar a mi rutina. Porque quiero volver a retomar el ejercicio. Empezar a cuidarme. Porque sí he subido unos kilitos. No sé cuánto, no me he pesado, ni me quiero pesar. Pero yo lo sé, porque yo lo siento en mi ropa. Pero pues otra vez dejar... Atrás. Mi familia. El estar aquí en mi tierra. Que si me preguntan, como muchas veces se los he dicho, si yo regresaría a vivir aquí a Culiacán, la respuesta es no. No lo haría. De hecho, hace algunos meses mi esposo me hizo esa propuesta. Me dijo, ¿quieres que regresemos a Culiacán? Porque yo antes aquí, pues tenía muchísimo más trabajo que en Aguascalientes. Y por tener a mi familia cerca y todo eso. Y la verdad es que no, no lo haría. No lo haría. Por... Pues por la situación, el tipo de situaciones como las que pasó hace justamente una semana. No quiero que mis hijos crezcan cerca de todo eso. Desgraciadamente. Sinaloa tiene muchas cosas bellísimas. Y hay muchas personas que son totalmente diferentes. Pero nos guste o no nos guste, es algo que realmente aquí, eso se da. Y se da mucho, muchísimo. Y ya llegó mi Margaret. Ahí vienen, miren. Él no puede vivir sin su coca. Yo no tomo coca porque me siento mal. Me duele el estómago. Y una cola. Y trae té. Un té que me dio mi prima Annie. Bueno, me dio dos. Para que me los tomara yo. Porque sabe que me encantan. Y bueno, vamos a comer, chicas. Y bueno, vamos a comer. Hermosas, estábamos a medio taco en la boca. Pues nos detuvimos un poquito en la comida porque me fue a consentir mi capricho. Ahí vienen Max y él. Y mi quesito. Déjalo lavo. Mmm, quesito fresco de rancho. Vamos a lavarlo. Miren, aquí está. No es literal así como lavarlos. Nada más enjuagarlo con agüita para quitarle el suero que va soltando el queso. Ahora sí, vamos a comer. Good morning, son. How are your skies above? Jeeps, great to be alive and love. Good morning, son. Good. Good morning, son. Good. ¿Te gustó con queso? Miren. Comidas deliciosas de Sinaloa. Sí, de Sinaloa. Así te quería agarrar, Margaret. Ay. Ni en la casa, chicas, eh. Pero aquí alguien le tiene un respeto y un amor desbordado a su suegra que hasta le barre la cochera. Oigan, hermosas, este, vengo a recoger a mi mamá al trabajo. Rolando se quiso quedar ahí en la casa con los niños porque Kailani está dormida y no ha comido. Entonces, cuando se despierte, se va a despertar muriéndose de hambre. Y, pues, para no traerle aquí llorando en el carro y eso, pues mejor ahí se quedó con los niños. Y ya, pues, yo nada más voy a recoger a mi mamá. Y de pasada pienso llegar a comprar pan de mujer, que es pan, como pan casero, pan de horno de... Ay, qué rico, se me hizo agua la boca. No tengo perdón de Dios yo. Pan que hacen así como en tipo horno, como de piedra, no sé de qué será, o de adobe, no sé, no sé. La verdad, ¿para qué les miento? Es como pan casero, pero pan de rancho. Aquí le llaman pan de mujer y está bien bueno. Quiero comprar para llevarle a mi papá porque ahora no tuve chanza de ir a comprarle que eso y así como le llevo siempre. Por lo mismo de toda esta situación, chicas, que ha estado pasando, la verdad, todavía aquí en Culiacán las cosas no están muy bien, que digamos. Sales a la calle y andan un montón de soldados, de Guardia Nacional, que qué bueno, ¿no? Qué bueno que hay mucha seguridad, pero eso te da a entender que las cosas todavía no están tranquilas. Así que no fui a comprar el queso porque donde yo lo compro, del que le llevo a mi papá, que es del bueno, bueno, no... Está muy, muy a las orillas de Culiacán, está casi llegando para... ¿Para dónde les diré? Para el lado de San Alona, por aquellos lados, para las que son de aquí. A mí me gusta irlo a comprar allá y pues esta vez no, no... Pues no tomé el riesgo, vaya. Y bueno, chicas, vamos por mi mamá. Aquí vengo a comprar el pan de mujer. Miren, pan artesanal riquísimo. Buenas noches. Me das, por favor, uno de calabaza y uno de piloncillo, que esos vayan aparte. ¡Ay, qué rico! Chicas, ya estoy de regreso en la casa. Y me espera un largo rato empacar cosas, organizar todo. Para mañana nada más salir rumbo a Aguascalientes, muy temprano. Tengo que doblar toda esta ropa, que lavamos hoy. Mi maleta es un desastre. Tengo que sacar todo y volver a acomodar. La maleta de mi esposo. Allá está una maleta de los niños. Zapatos. Y más cosas. Así que, pues, yo creo que vamos a dejar este video hasta aquí. Voy a seguir grabando. Mañana en la mañana temprano les voy a grabar todo el viaje y todo lo que estemos haciendo. Para que estén informadas. Y primeramente, Dios, que lleguemos con bien a nuestro hogar. Cuando ustedes estén viendo este video, porque voy a tratar de subírselos hoy mismo. Cuando ustedes estén viendo este video, nosotros vamos a ir en carretera. Así que, les pido, por favor, que, pues, nos envíen sus bendiciones y buenos deseos para llegar bien a nuestra casa. Y bueno, chicas, las quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Y quiero que me dejen en comentarios si quieren que haga un video especial con Margaret. Te preguntas y respuestas o algún video que ustedes quieran. Porque, pues, también ya falta poquito para que él se vaya otra vez. Y antes de que se vaya, hacer algo interesante con él. Las quiero mucho y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.